Todo en orden, Ángel Sánchez va a dar la orden Se la toca el pelado Sosa, José Luis Lujambio Ya están jugando en corriente, es Huracán y Racing Este cósmico sacante Llega húmeda A ver las pastas, toco El rebote, le queda José Luis Lujambio El surdazo, Nacho Estiro de esquina para Huracán Se apuró a Lujambio, podía seguir un paso más, Nacho lo quedaba Navas, aquí va Navas, sigue Navas, en centro de Navas Mira la Fuertes, la tiene fuerte Quiroz, la tiene Chilo delgado, el surdazo del Chilo ¡Chilo! César salvado Huracán Muy bien parado el arquero Correntino Observe el giro delgado Estaba César puntual El centro sobre el área, Fuertes que la quiere bajar Fuertes, de nuevo César Se está convirtiendo en figura el arquero Correntino No saltó Navas, observe que bien se le va Fuertes Y mejor todavía César Siempre César, la ataca siempre El mago Capria, la mete larga para el Chilo Falla Marinini, la tiene el Chilo Viene para adentro, pegale, Chilo, tremente Pegale, pegale, el Chilo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing, el Chilo pegado! Gana Racing en corriente, es 1-0 Parecía de Marinini, la pelota de Capria La desperdició, el que no la desapareció Lo mató de derecho En el centro, Galva, la tiene fuerte, fuerte ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Empieza a cerrar el partido a la academia En Vichy fuerte Racing 2, Huracán 0 Galva no pensó en Fuertes Pero no pudo pararle, le quedó el 9 Derechazo de pique al suelo Y la pelota Alcina, el centro de Alcina Entra Gaitán, Gaitán, Gaitán ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! Ahora están 2-1 Sigue ganando Rossi La pelota de Alcina ¿Con qué le pega a Gaitán? Rodilla, Canilla Los reales que le entró y achicó Luis Sosa tiene el empate Huracán Allí está el pícaro, el pícaro, el pícaro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Huracán de corriente! ¡Gol de sorpresa en un minuto! Ahora a Racing Huracán 2-2 En esta parada ¡Qué bien le pega Sosa! ¡Qué estática la defensa de Racing! El pícaro dijo gracias Y la clavó Este es Ángel Sánchez Ya partió el pelotazo El Vichy fuerte que la va a buscar Allí está fuerte ¿Es el surdazo? No, resbalaba antes Y ahora la pisa a Zacanti Le quedó el mago Capria Aquí un pierre Es esa que salva ¡Fuerte que lo tiene! El show del resbalón Zacanti cayó Primero había caído Fuertes Caprio un pierre Casi autogol Salva César Con la derecha El tajo de Capri Otro tajo de Neto Quiroz La pone para Fuertes Allí Fuertes y César ¡Fuertes y César! ¡Se tiene ese penal! ¡Penal para Racing! No sé cuántas dudas me quedan Quiero verla de nuevo ¿Estálo? Aquí lo tenés Para verlo mil veces Fuertes que les tira Con la pierna derecha César parece ir a la pelota Fuertes se zambulle Pese a que no había filero Va Nacho 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! De nuevo Nacho González No falla Gana Racing 3 a 2 Tercer penal en dos partidos Y todos iguales Nacho Y Nacho que salva ahora Nacho los dos altos Como contraron acá Sacando sobre el travesaño Y el tiro de esquina Se lo metía a la pelota Alcina de nuevo Marca Navas Navas ¡Epa! ¿No fue penal eso? ¿No fue penal? Queda en Sánchez Es decir Si Navas la buscó o no Con el brazo Sánchez dijo que no Y ahora dice que terminó Aquí en Corrientes Ha ganado Racing Ganó 3 a 2 Con goles del Chelo Delgado El Vichy Fuertes Y Nacho González De penal Gaitán Para Huracán de Corrientes Y el Pícaro Fernández Triunfo de la Academia ¡Gracias!